¡Ahhh! ¡Que piqueo! Dale, está la 3 cardea entonces gente Ahora pasaremos a la sección hot Ahhh Uy me fui a bañar por eso, mejor no Dale, no creo mal A ver, a ver, a ver Uy miren eso Miren, 190 FPS Yo le digo si El stream me caga los FPS A ver, déjenme Voy a poner el celular así No, ahí me tapa el todo Así Listo ¿Qué es los datos de Morph? Warangirl, mira, esta es mi main Esta, esta es mi main Se encuentra en Challenger Se encuentra en Challenger con 500 puntos de la liga Y mi Morph se encuentra Platino 1 creo Si quieren mañana con Platino 1 desde... Hasta Challenger Ya va aburrido hablar así Ya sobre el señor Si le va ahora no tiene como, man, por favor no tiene el salto, ándale Ay, 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 no puede ser Acabas de gastar el Daya al aire Acabas de gastar el Daya al aire Con mucho el turbono No quiero el tur Si el tur Good job Ese es un campeón de verdad Ese es un campeón de verdad Limpiemos tranqui Limpie... Limpie... Bueno, lo que ya es que le limpiemos tranqui debajo de la torre Oh my god Jejeje Jeje 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 XD Bardplayer Lul Bardplayer Bikeplayer Hay gente que juega bardo y juega bike tiene autismo Ale, da, xia Te mato, toca básico Exacto Pa tu puta casa, eso es un champion ¿Se dan cuenta? Alitar Pogchamp Pike Lo deje como uno Lo deje como uno Lo deje como uno Exactamente, lo deje como uno Sí, eco Uy, están daibeando Un equipo Perdón Perdónenme Lo trolleé Lo trolleé Perdón Estoy ciego Estoy ciego Me jostean una vez más ¿Y saben que hago? Los agradezco de nuevo Gracias por ese viewer Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ese viewer Si son dos, mucho mejor Tú y tu tía Que no es así Opa Menos mal que querían que traiga Ardeana Pero me están costeando cada medio segundo a la mierda, me van a voltear todo si equipo, si estoy en camino a la línea superior para intentar mantener una defensa de la torre principal se cayó se cayó ya no sé, perdón, mira yo no sé si me están josteando o su, ¿cómo se llama esto? followeando, ya dejen de trollear es que ya no sé, tengo los mismos sonidos eso, que eso, que gente, gente, me avisan que fue eso me donaron o se suscribieron, mira lo que fue, yo te amo mucho te quiero mucho si me donaste o si te suscribiste, yo te quiero mucho así que muchas gracias por su donación o lo que fue ese lo que hizo porque yo no sé qué hizo, porque soy pobre mira, y te dedico, este solo kill te lo dedico a ti persona que le gusta como juego solado, petardo, equidee no, mejor no, son muy tóxicos never do that un dólar, man esos son como 700 pesos ¿saben qué me compro con eso, man? me acaba de regalar un completo me invito a un completo bien hay gente yo quería 3 hardear, pero no puedo estoy leyendo el chat esto es culpa de ustedes lo sucio, lo sucio uy, me solieron me morí me morí estoy muerto adiós mundo cruel a ver compa damos quien gana básico yo creo que gano yo ay, ¿por qué? porque tengo G al petardo es que te lo sucio 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 ¿Qué? ¡Vename! ¡Venga, voy a hacer acá! Voy a la coa el... Ah la mierda... Saben que tienen que hacer algo usualmente si ustedes son ADC y no flashean para adelante Conocerte que sea muy necesario andar, no se, un doble kill, un doble buffo, una torre y una kill Pero si no, por ejemplo, no le flashean a un bardo inútil, bardo player, caja que... Ping game, ping game, ping game, para que se den cuenta, está perdido algo xd, le pondré xd pero ya sería muy toxico Le pondré un buen intento de escape, lamentablemente no se pudo xd y xd ix e. xd 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 exagerado cuando punto acaso digo que te mato te mate Juliado detonado uy bali verga chance de que me mate me mori FF porfa yaaa FF pero boten no jaja wait you out y 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